Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía de Bolivia admite demanda contra la expresidenta Gianni Ñañez por decesos ocurridos en protestas tras el golpe contra Evo Morales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El recurso judicial ha sido presentado por un grupo de víctimas y familiares de las 20 personas que perdieron la vida en la represión de las fuerzas de seguridad, según indicó el director del Servicio de Asistencia de la Víctima. Dependiente del Ministerio de Justicia boliviano, Tito Tornero, agregó que la demanda la interpusieron ciudadanos que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos o algún familiar por esta represión que fue avalada, autorizada y coordinada por Gianni Ñañez. El fiscal nacional de Bolivia, Juan Lanchipa, admitió este lunes una demanda contra la expresidenta de Bolivia, Gianni Ñañez, y ha iniciado una investigación por delitos en las protestas postelectorales de 2019 en Sacaba, departamento de Cochabamba y Sencata, en la ciudad del Alto, los días 15 y 19 de noviembre de ese año. Los hechos sucedieron cuando arreciaban las manifestaciones en las calles de ese país, con miles de ciudadanos exigiendo respeto a la victoria del expresidente Evo Morales, luego que las elecciones fueran anuladas ante denuncias y presuntas irregularidades que terminaron con la renuncia del mandatario y que significaron la asunción del poder de la abogada Ñañez. La demanda ha sido presentada por un grupo de víctimas y familiares de las personas que perdieron la vida. En la represión de las fuerzas de seguridad, según ha indicado el director del Servicio de Asistencia Dependiente del Ministerio de Justicia del país, Tito Tornero, queremos comunicar de manera pública que la anterior semana se presentó una demanda en contra de Gianni Ñañez Chávez por los hechos acaecidos en 2019. Esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos. Así fue como dijo Tornero, recogen un comunicado al Ministerio de Justicia. A fines de junio, la defensa de la expresidenta presentó más de 50 pruebas para refutar las acusaciones, que pesan contra ella por su rol en el marco de la crisis política 2019 y por la que están en prisión preventiva desde hace más de 100 días. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se desplazaron al país latinoamericano para investigar localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. En las últimas horas se ha conocido que la Fiscalía General del Estado ha enviado una nueva proposición acusatoria ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia contra la expresidenta Yanine Áñez, quien tendrá ahora que responder por los presuntos delitos de genocidio, asesinato, homicidio y otros a raíz de un operativo policíaco militar que se llevó a cabo en las localidades desencata y desacaba. La Fiscalía General ha presentado el pliego petitorio ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien tendrá la misión de remitir esta proposición acusatoria en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea el pleno del poder legislativo el que resuelva si se aprueba o se rechaza la proposición acusatoria para que Yanine Áñez sea procesada y juzgada por estos delitos. De los hechos luctuosos acaecidos en las masacres del dos mil diecinueve, tanto en Cercata, en Sacaba, como en Guaidán. Entonces, queremos comunicar de manera pública que la anterior semana se ha presentado una proposición acusatoria en contra de Yanine Áñez Chávez, precisamente por lo acaecido del año dos mil diecinueve. Es de conocimiento público lo que ha pasado lastimosamente en dos mil diecinueve, en esas fechas donde el país atravesaba por un momento de convulsión, de caos y de zozobra, y ante el clamor de las de los familiares, de las víctimas, porque esta proposición la firman más de veinte personas que han perdido a sus hijos, han perdido a sus hermanos, han perdido a sus padres, y a un familiar por esta represión brutal, que ha sido autorizada, avalada, y coordinada por la autoproclamada presidenta Yanine Áñez Chávez. Hoy se ha dado la notificación, se nos ha admitido ya esta presente proposición acusatoria, entonces, desde ahora, ya cuenta el señor fiscal general del estado, para comenzar con las investigaciones, llegar a determinar las responsabilidades que tenga la señora Yanine Áñez Chávez. Hoy seguimos hablando de lo que viene haciendo la policía, recordemos que la policía, a través de una comisión y la fiscalía vienen investigando lo que sucedió en el año dos mil diecinueve, en el supuesto golpe, de ahí para adelante, dos mil veinte, más o menos dos mil diecinueve, claro, al final del mes, al final del año. Este fin de semana se aprendió a dos generales, un almirante y un general, quienes han sido enviados a la cárcel, perdón, a una audiencia cautelar a la ciudad de La Paz, y la justicia determinó cárcel para los dos, uno en la cárcel de Chonchocor y el otro en la cárcel de Palmazola de nuestra ciudad. Sobre este tema, por supuesto, se pronunció el abogado de los militares aprendidos y, por supuesto, este tema está dando mucha tela que cortar por la forma en la que supuestamente fueron aprendidos, fuera de horario, violentando supuestamente sus derechos y otros. Ya la justicia determinó cárcel para los dos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz. Veamos, por favor, y colocamos este reporte. Terminó la detención preventiva por el lapso de cuatro meses en contra del general terceros en el centro penitenciario de Palmazola y en el centro de orientación de Patacamaya al señor o al contraadmirante Palmiro Jaljuri. No hemos activado el recurso de apelación. El Ministerio Público, la Procuraduría del Estado, así como el Ministerio de Gobierno, sí han activado la apelación. Sin embargo, nosotros no. Buscaremos la cesación en el tiempo más breve posible, desvirtuando siempre lo que ahora concurre como riesgo procesado. Respetuosos de toda investigación, vamos a asistir a todas aquellas y colaborar, porque aquí de lo que se trata es llegar a la verdad histórica de los hechos, como dicen los señores fiscales. Buenas noches. La Fiscalía General admitió una cuarta demanda en juicio de responsabilidad contra la expresidenta de facto Yanine Áñez. Esta vez la demanda es por la muerte de una decena de personas en la llamada masacre de Sencata ocurrida en la Ciudad del Alto en noviembre de 2019. La acusación es por lesiones graves y leves, genocidio y lesiones seguidas de muerte, y fue planteada por familiares de las personas asesinadas y autoridades del Ministerio de Justicia. Las otras demandas de juicio de responsabilidades son por un permiso irregular de funcionamiento de una empresa privada conocido como fundeempresa, violación a la libertad de expresión y contratación irregular de un crédito del Fondo Monetario Internacional. Las cuatro demandas deben seguir un procedimiento por la Fiscalía General que debe elaborar la acusación. El visto bueno de la Corte Suprema de Justicia que debe enviar las demandas a la Asamblea Legislativa, donde se precisan dos tercios de votos para autorizar el juicio. La oposición ya anunció que no apoyará juicios de responsabilidad que sugieran que hubo golpe de Estado en este país en noviembre de 2019. Sin el apoyo de la derecha no existen los suficientes votos para autorizar juicio de responsabilidad. Hasta el momento hay un solo juicio contra Áñez en proceso ordinario por supuestos delitos que se le atribuyen antes de que asumiera el gobierno del país. En este proceso fueron detenidos en las últimas horas el ex comandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros y el almirante Gonzalo Jarjuri, ex comandante de la Armada. Antes fueron detenidos también preventivamente el almirante Flavio Arce y el general Pastor Mendieta, que fuera comandante del ejército cuando los mandos castrenses sugirieron a Evo Morales renunciar a la presidencia del país.